¡Slendy! ¿Puedo hacer una pijamada? Lo siento Julie, pero no. Porfa, di que sí. Está bien, sí. Pero no rompan nada. Yo me tengo que ir, Linda. Cuídate. Ok. ¿Sucede algo más que...? No. Estás mintiendo. ¿Qué te sucede? Ok. Es que no sé cómo acercarme a ella. No sé si. Ah. ¿Así que te gusta, eh? Sí, pero creo que no sé si. Trata de acercarte poco a poco a ella. Verás que te da acaso. Creo. Sheila, ya podemos hacer la pijamada. Te cuida, Julie. Ya vamos para allá. Hola, bienvenidos. Pasen. Hola, Julie. Hola, Linda. Breaking Brains. Pero puedes decirme solamente Breaking. Hola. Un gusto. Soy Julie. Entra a la casa para que podamos comenzar con la pijamada. De acuerdo. Hola, Breaking. Hola, Juni. ¿Cómo has estado? Hola, hermanita. Hola, hermanita. Hermanita, ya me puse la pijama. Julie, te reto a abrazar a Maki. ¿Qué? Pero él no está en la casa. Cuando llegue. Ah, ok. Sheila, ¿verdad lo reto? ¿Verdad? ¿Quién te gusta? Ay, Dios. No piquitas. No piquité. Hermonita, te reto a vestirte de Neko junto a Fer. Pero que demonios. Mmm... De acuerdo. A fin terminamos el reto, pero Fer no le agrada mucho este reto. Es. Me del cielo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!